Desde que colapsó la guerra entre Rusia y Ucrania, el artista mexicano Roberto Márquez se propuso llevar su arte hasta Kiev. Su objetivo, replicar el Guernica de Pablo Picasso. La réplica fue ejecutada en el puente de Irpin, destruido por las mismas tropas ucranianas que trataban de detener la avanzada rusa. La cruda realidad que vive a diario le sirvió para capturar rostros que luego plasma en el lienzo en el que trabaja. Márquez, carpintero de oficio y artista plástico por convicción, ya había canalizado su obra dentro de los activismos. En 2018 formó parte de los creadores que alzaron la voz en pro de las caravanas migrantes que llegan a Estados Unidos. Además, se sumó a las protestas cuando policías estadounidenses acabaron con la vida de George Floyd. Actualmente, además de pintar murales en Ucrania, el artista también asiste como voluntario. Correo al punto